Hola frikis, el día de hoy vamos a hablar del consumo de soya en hombres porque todavía existe la preocupación de que los fitoestrógenos o isoflavonas que contiene la soya podría feminizarlos. Entonces vamos a revisar si efectivamente el consumo de esta leguminosa podría afectar los niveles de testosterona y con ello pues afectar las ganancias musculares o de fuerza o incluso la fertilidad. Vamos a ver. Bueno pues antes de revisar todos los estudios científicos me gustaría mencionarte que la soya es uno de los productos más consumidos en los países asiáticos, recientemente ha cobrado popularidad en los países no asiáticos porque pues hay mayor interés en el consumo de dietas a base de plantas o de proteínas vegetales y de las proteínas vegetales la que más imita el perfil proteico de la carne sería la soya, además de que pues es muy nutritiva, vamos a ver en 100 gramos de frijoles de soya cuánto podemos encontrar. Observa cuánta proteína contiene por cada 100 gramos, luego los aminoácidos son muy adecuados, contiene una cantidad elevada de leucina para ayudarnos a inducir la síntesis de proteínas musculares. En cuanto a los micronutrientes son muy completos, no coloqué todos pero te dejo los más altos y los que son más críticos en un deportista, en otro video podemos hablar más a profundidad de cada uno de ellos. También contiene fibra, esto es algo que la carne no contiene entonces es un alimento muy completo y nutritivo. Ahora bien, también contiene antinutrientes, ¿qué son los antinutrientes? Pues son compuestos que perjudican la digestión y absorción tanto de las proteínas como de los micronutrientes. No te preocupes, los podemos eliminar con diferentes métodos de procesamiento como remojar, hervir, tostar y fermentar. Si quieres que profundicemos el tema de los antinutrientes en un próximo video, pues déjamelo en los comentarios. Y por último, contiene compuestos bioactivos que serían los fitoesteroles y las isoflavonas o fitoestrógenos, los cuales están relacionados con algunos efectos en nuestra salud. Hasta aquí, todo bien. El problema surge cuando nos dicen que las dos isoflavonas que contiene la soya podrían estar relacionadas con la disminución de testosterona o el aumento de estrógenos en los hombres. Pero, ¿qué nos dice la ciencia? Vamos a ver. Aquí tenemos la recopilación de estudios que se han hecho. No quiere decir que sean todos, pero son los más interesantes. Como podemos ver, dividí los resultados de las investigaciones en estudios realizados en animales no humanos y en humanos. Los resultados de la investigación con animales no humanos han sido mixtos, desde niveles de testosterona disminuidos, aumentados o inalterados. En cuanto a los resultados en humanos, también han sido mixtos. Mira, coloqué en el centro de la línea aquellos en donde no se mostraron efectos significativos. Por ejemplo, en hombres británicos o japoneses no hubo efectos significativos en los niveles de hormonas sexuales masculinas. En hombres que consumieron proteína de soya, en combinación con un programa de entrenamiento de resistencia, no se observaron reducciones significativas en los niveles de testosterona, el aumento de masa o de fuerza muscular. Y luego, en todos estos estudios tampoco se observaron cambios significativos en la fertilidad. Marqué en azul los metanálisis porque son los estudios de más peso científico, dos de ellos realizados en 2010, y uno más reciente en donde se confirma que ni la ingesta de soya ni de isoflavonas afecta las concentraciones de testosterona. Ahora, tenemos dos estudios en donde se mostraron disminuciones significativas en los niveles de testosterona que se relacionaron con el contenido de isoflavonas en los suplementos ingeridos. Sin embargo, los efectos no se debieron al consumo de alimentos. ¿Qué pasa entonces con los sujetos que estuvieron consumiendo alimentos a base de soya? Bueno, existen dos casos en la literatura científica en donde se documentaron efectos adversos en hombres que consumieron aproximadamente 360 miligramos de isoflavonas de soya al día por 6 a 12 meses. Esto sería entre 14 y 15 porciones de soya. Recuerden muy bien este número porque en un momento lo vamos a volver a revisar. Y bueno, los efectos secundarios que se relacionaron con este consumo excesivo fueron ginecomastia, disfunción eréctil y disminución de la líbido. Esto en un hombre de 60 años que bebía 2.8 litros de leche de soya al día, que serían aproximadamente 3 cuartos de galón. Y luego, en un chico vegano de 19 años que consumía una dieta rica en soya, por ejemplo con leche de soya, galletas de soya, tofu, salsa de soya, frijoles de soya y yaramame, se observó hipogonadismo, que es cuando el cuerpo no produce suficiente cantidad de testosterona, de espermatozoides o de ambos. Y al igual que el otro caso, presentó disfunción eréctil. En ambos casos, se relacionó el alto consumo de soya con los efectos negativos que les menciono. Estos muchachitos estuvieron consumiendo mucha soya. En este punto nos surge la duda de cuánto sería consumir mucha soya. Te voy a dejar un gráfico del Dr. Greger en donde nos va a quedar un poco más claro. Bueno, de acuerdo a un estudio, 7 a 18 porciones de soya al día durante todo un año puede no ser tan bueno porque las isoflavonas, los fitoestrógenos que contiene la soya, pueden aumentar la producción de IGF-1, una hormona que promueve el desarrollo de cáncer. Entonces, 18 porciones sería definitivamente excedernos al límite. Otro estudio no encontró ningún efecto sobre los niveles de esta hormona al agregar dos porciones de alimentos de soya al día. Un estudio más sugirió que el consumo de 5 a 10 porciones al día podría ser perjudiciales porque aumentaban igualmente la IGF-1. Entonces, ajustando el rango quedaría así. En el mismo año, en Japón, se realizó un estudio en donde aseguraron que 3 porciones al día no afectaban el IGF-1 y hasta el momento sería toda la ciencia que tenemos, por lo cual el Dr. Greger nos recomienda consumir no más de 3 a 5 porciones al día. Si te fijas, los dos casos que existen en la literatura científica sobre el efecto negativo de la soya sobre la testosterona y fertilidad se encuentran en el área roja que corresponde al rango de exceso. Muy bien, ya tenemos las porciones. Ahora, ¿a cuánto equivale cada porción? El Instituto Americano de Investigación del Cáncer nos dice que una porción de soya contiene 7 gramos de proteínas o 25 miligramos de isoflavonas. No te preocupes, te voy a dejar una tablita en donde podemos ver los principales alimentos de soya y las isoflavonas que contienen. Te explico un poco la tabla. De este lado tenemos la categoría de los alimentos, luego los alimentos más comunes de cada categoría, después tenemos el contenido de isoflavonas por cada 100 gramos de alimento, está el mínimo, el máximo y el promedio que se puede encontrar. Te sugiero que te bases en el promedio porque como dice la nota del recuadro rojo, el contenido de isoflavonas varía mucho, entonces no podemos saber exactamente cuántas contiene cada alimento, pero podríamos basarnos en el promedio que te marqué con la línea punteada o en la notita del recuadro azul, en donde una porción de soya equivale a 7 gramos de proteína o a 25 miligramos de isoflavonas. Un ejemplo muy sencillo es el de 250 mililitros de leche de soya, que sería un vaso. Un vaso contiene 7 gramos de proteínas aproximadamente, entonces un vaso de leche sería una porción y si podemos consumir de 3 a 5 porciones máximo, entonces podríamos tomar de 3 a 5 vasos al día. Otro ejemplo, si podemos consumir de 3 a 5 porciones de soya, entonces podríamos consumir de 75 a 125 miligramos de isoflavonas. Esto sería 2 vasos de leche de 200 mililitros y 100 gramos de tofu, para un total de 74 miligramos de isoflavonas. Ahí serían las 3 porciones, si añades 100 gramos de edamame y 100 gramos de queso de soya, llegarías a un total de 124 miligramos de isoflavonas, o 5 porciones aproximadamente. Y bueno, como conclusión, el consumo de soya no parece afectar los niveles de testosterona, los niveles de estrógeno, la fertilidad, las ganancias de musculatura o de fuerza, en hombres que estén consumiéndola dentro de los rangos adecuados. Ya sabemos que son de 3 a 5 máximo, entonces si estás consumiendo dentro de ese rango, puedes estar muy tranquilo. Y bueno, eso sería todo. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias, puedes dejarlas aquí debajo. Recuerda siempre que ser diferente es mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!